En sus comienzos como autodefensas campesinas en los años 50, los grupos guerrilleros estaban armados con machetas, escopetas robadas a los finqueros y los pocos fusiles que habían podido quitarle a la policía. Cuando estas autodefensas son absorbidas por los movimientos comunistas de los 60 y nacen los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, sus integrantes comienzan a recibir entrenamiento y unas pocas armas modernas procedentes de los países comunistas, en especial de Cuba, y unos pocos regímenes extremistas africanos. Las primeras minas empleadas por los grupos terroristas fueron la llamada sombrero chinos, que fueron creadas por los comunistas de dicho país, posteriormente empleadas en la guerra de Vietnam y por último traídas a Colombia por los guerrilleros del ELN, que recibieron instrucción en Cuba, quienes las utilizaron contra el ejército en la batalla de Anorí, lugar donde sufrieron una de sus más grandes derrotas. Los pocos guerrilleros sobrevivientes de Anorí se agrupan bajo el mando del cura español Manuel Pérez, quien establece alianzas con el grupo terrorista español ETA, quien les brinda entrenamiento en la preparación de carros bomba, terrorismo urbano, minas quiebra patas y la voladura de holoductos. En 1985, el ELN inicia la construcción de minas quiebra patas y artefactos, de los que actualmente hay sembradas en Colombia, cerca de 100.000, cuya desactivación vale 17.000 millones de pesos. En 1975, los terroristas irlandeses del IRA crean los mortíferos cilindros explosivos, y en 1996 le venden esta tecnología a las FARC. Los primeros cilindros de las FARC eran tanques de 40 libras rellenos de dinamita y metralla, con un alcance de 800 metros y muy poca exactitud. Gracias a la asesoría de los terroristas del IRA, las FARC modernizan los cilindros con dispositivos electrónicos de disparo, y les colocan espoletas tipo mortero para que exploten al entrar en contacto con el objetivo, así como aletas en la cola para aumentar su exactitud. Otro aporte de los grupos terroristas españoles e irlandeses a la guerra en Colombia es la producción del explosivo conocido como ANFOR, que se produce con urea, nitrato de amonio, aluminio negro y carbón vegetal. Todos productos de venta libre que al mezclarse dan como resultado un explosivo de gran peligrosidad. Las FARC complementan el ANFOR con pegante, tarros de gasolina, ácido sulfúrico y ACPM, con lo que logran crear bombas incendiarias que se pegan a las víctimas y los objetos quemándolos en segundos. La máxima evolución de la máquina terrorista de las FARC la logran desde 1999, cuando se decreta la zona de distensión, lugar donde instalan un gran centro de entrenamiento en explosivos y una fábrica para la producción de morteros, vehículos blindados, explosivos y granadas de mortero y fusil. En el año 2000, los instructores del IRA le venden a las FARC la técnica para construir plataformas móviles para el lanzamiento simultáneo de cilindros de gas, con lo cual la inexactitud se compensa por la cantidad de cilindros que se lanzan al mismo tiempo, muy parecidas a las que las autoridades inglesas le han incautado al IRA en la Gran Bretaña. A partir de 2001, y coincidiendo con la llegada de un grupo de terroristas del IRA a la zona de distensión, las FARC comienzan a robarse la tubería de los oleoductos y montan una gran fábrica de morteros de 2 a 4 metros de largo, que arrojan granada de 109, 118 y 150 milímetros, fabricadas también por ellos a una distancia de 2.000 y 4.000 metros, con un radio de destrucción de cerca de 40 metros al arredón. Para sufrir las deficiencias de puntería que tienen sus morteros, las FARC emplean la técnica de los terroristas del IRA y agrupan 12 morteros en un solo grupo, creando lanzadores múltiples de granadas de mortero que pueden arrojar en forma simultánea 12 granadas de 150 milímetros a 4 kilómetros de distancia y cubrir un área de 480 metros a la redonda por cada disparo, con lo cual pueden concentrar un gran poder de fuego sobre una sola población indefensa. Como podemos ver, los lanzadores múltiples irlandeses son muy similares a los de las FARC, aunque los terroristas colombianos son más osados en el largo de los morteros. Pero la tecnología de las granadas sí es igual como se ve en las que el ejército les ha incautado, comparado con las que le incautó al IRA la policía inglesa. Otra innovación del IRA en nuestra guerra son estos disparadores electrónicos activados por celular, que permiten activar los lanzadores múltiples a con el remoto, disparando un mortero cada vez que se marca un número telefónico. Las FARC cuentan también con la construcción de carros blindados, que arman a partir de bulldozers robados a los municipios, como el incautado en la operación Independencia en julio de 2000, y los que inutilizó el ejército a su ingreso a la antigua zona de distensión, que contaban hasta con circuito cerrado de televisión. Mil de fusiles AK-47, morteros múltiples para disparar granada de 150 milímetros, carros blindados con circuito cerrado de televisión, la más avanzada tecnología criminal que el dinero del narcotráfico le ha aburrido comprar a los terroristas de la ETA y el IRA, junto con la producción de sus propios explosivos, hacen parte del arsenal con que están armados los 16 mil terroristas de las FARC, para atacar a las poblaciones indefensas, destruir la infraestructura y proteger los cultivos ilícitos para el tráfico de narcóticos. Gracias por ver el video.